El pensamiento estoico habla de que lo importante no es lo que nos sucede, sino el cómo lo afrontamos. Y es que el equilibrio entre cuerpo y mente, salud y enfermedad es un camino constante hacia el autodescubrimiento. Al doctor Lara lo conocía aquí, justo en este centro de yoga. Una persona que conoce el otro lado de la enfermedad, que es un cáncer de tiroides, y venía a practicar él con su mujer. Siempre se quedaba a hacer preguntas al final de la sesión. Libros, preguntas, libros, preguntas, diálogos, y una vez, pasados seis meses, le pregunto, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú a qué te dedicas? Él se echó a reír y dice, yo soy médico, yo soy oncólogo. El miedo es la sensación La sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Un sentimiento que comparten muchos pacientes al conocer el diagnóstico de su enfermedad. Una enfermedad que le cambió la vida a nuestro invitado de hoy, el doctor Pedro Lara. Nacido en Andalucía, en la provincia de Granada, Gran Canaria lo acogió. Aquí continuó residiendo y ocupando el cargo de director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Su vida cambió totalmente en 2006, cuando fue diagnosticado con cáncer cervical. Un hecho que lejos de abrumarlo lo impulsó hacia nuevos aprendizajes. Ese mismo año 2006 y junto a un monje budista, ha llevado a cabo varios congresos de ciencia y meditación. Defendiendo el yoga y esos refuerzos positivos que facilitan la recuperación en pacientes oncológicos. Sin duda, el yoga le ayudó a escapar del laberinto que el miedo le había generado y comenzó a meditar para librarse de aquello que no le dejaba avanzar. El cáncer le cambió su visión vital y lo cambió a él mismo como oncólogo. Porque los pilares de la vida no los debe cambiar ni el propio cáncer. Cambió mi actitud. Yo antes tenía amigos. No sabía valorarlos, no sabía considerarlos. Antes no me emocionaba con nada. Y yo recuerdo que estando todavía en tratamiento, estuve viendo una puesta de sol y fue el día de mi vida que más he llorado. Hay diferencias entre aquellos pacientes que tienen una adherencia al tratamiento en la que además complementan con ejercicio físico, el yoga, la meditación y terapias complementarias que favorecen una mejor adherencia. El miedo es igual. La persona viene con el mismo miedo independientemente de que su cáncer se pueda curar, que su cáncer se haya acogido en enfermedades avanzadas. Entonces lo más importante es la información. Tú tienes que afrontarlo diciendo yo tengo que asumir esto. Yo pensaba, digo, bueno, un embarazo son nueve meses, la quimio son seis, pues voy a tener un parto prematuro. Es fundamental y por eso siempre decimos que la primera visita de oncología siempre es importante, dentro de lo que se puede, en las circunstancias personales de cada paciente, que vengan acompañados. Con los tratamientos oncológicos se hace un metabolismo muy acelerado. O sea, el organismo está haciendo un esfuerzo grandísimo por matar células y reponer aquellas que se tienen que reponer. Con lo cual necesitamos mucha más energía. Yo siempre explico un chiste que hay de un gallego que dice, se encerró en un gallinero y dijo, me murro, me murro y se murió. O sea, todo, la mente, yo creo que la mente es lo principal para enseñar a tu cuerpo. Don Pedro Lara, oncólogo, ¿por qué elige un médico en la especialidad de oncología? Bueno, en el momento en que yo estaba, era estudiante de medicina, hace ya 40 años en quinto de medicina, la oncología era un ámbito del conocimiento con poca desarrollo, con mucho para investigar, con mucho para ayudar y con una atracción especial para un joven estudiante que le gustaban los aspectos que empezaban a ser interesantes de la genética, de los nuevos tratamientos, etc. Yo iba para urólogo en Estados Unidos y mi jefe me dijo, bueno, pues hago un trabajo de cáncer de vejiga antes de irte y ya me quedé en la oncología y ya para siempre, ¿no? Y hoy, 40 años después, hablan de cáncer, ¿sigue siendo un tema tabú? No, yo creo que ya cada vez la sociedad va dándose cuenta que el cáncer ya hoy en día no es una enfermedad mortal, lo que pasa es que la visión de la sociedad tarda un tiempo en cambiar, nosotros tenemos todavía la visión a lo mejor de nuestros abuelos y nuestros padres de hace 30 años que en el cáncer había desgraciadamente menos que hacer que ahora, pero la visión de ahora de la sociedad va cambiando porque estamos viendo mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama y se curan, varones con un cáncer de próstata y se curan. Por tanto, ya en la familia y en los grupos de amigos estamos viendo que puedes tener cáncer y te curas. Por tanto, la ecuación cáncer igual a muerte ya no es tan directa. Pero, sin embargo, hay palabras que siguen impactando nada más oírlo, ¿no? Cáncer, quimioterapia, metástasis, son unas palabras que cuando se escuchan por primera vez en un diagnóstico, la persona no puede evitar sentirse paralizada. Por supuesto, por supuesto. Es verdad que la palabra cáncer no siempre va asociada a metástasis, por ejemplo, o no siempre va asociada a quimioterapia o a tratamientos mutilantes. Yo creo que hemos tenido un avance grandísimo. Yo creo que como ciudadano, como ser humano, lo que nos pasa también es que estamos acostumbrados a asumir que la salud es un derecho que tenemos por gracia divina o no, pero que si se nos estropea, pues es como un fracaso. Y hoy en día el cáncer es importante, pero si se diagnostica o le dan a uno el diagnóstico de esclerosis múltiple o de otras enfermedades, también es un mazazo. Yo creo que el cáncer poco a poco va cambiando esa visión porque cada vez tenemos una asistencia mejor, una mayor información, una información más rápida, unos canales más rápidos para aquilatar ese miedo inicial. La mayoría de los tumores que diagnosticamos hoy en día, que son los cánceres de mama, los cánceres de próstata y los cánceres de colon, se curan en un porcentaje altísimo de casos. El cáncer de mama tiene una curación por encima del 90%. Entonces, doctor, cuando usted se sienta delante de un paciente para comunicarle la noticia, ¿lo más importante es el estado emocional en ese momento? Definitivamente. Yo suelo decir que hay pacientes que vienen con enfermedad avanzada, con síntomas, pero hoy en día, gracias a Dios, el 95% de las mujeres con cáncer de mama, de los varones con cáncer de próstata, de compañeros con cáncer de colon, vienen generalmente sin grandes molestias ni sin grandes síntomas. A ellos que le han hecho una prueba y le han diagnosticado un cáncer. Entonces, ellos no tienen un dolor físico en ese momento ni un síntoma grave que paliar. Lo más grave que tienen es el impacto emocional en ellos y en sus familias y en su entorno del diagnóstico de cáncer. Usted a lo largo de 40 años habrá enfrentado a todo tipo de pacientes y todo tipo de cáncer. ¿Qué ocurre realmente cuando se sienta delante de un paciente que sabe usted que no tiene cura? Bueno, yo creo que lo primero es que a los pacientes siempre hay que decir la verdad. Yo creo que esa época de un paternalismo, yo recuerdo que cuando empezaba la oncología, se sentaba el paciente, la familia se ponía detrás y empezaban como si aterrizan un avión. No, hoy en día nosotros lo que tenemos que hacer es decirle al paciente la realidad, pero siempre con expectativa. Porque siempre hay una expectativa, siempre hay una esperanza. Por ejemplo, le vamos a tratar para que no tenga dolor, le vamos a tratar para que usted pueda comer adecuadamente y no pierda peso. Es decir, yo creo que hay que centrar la expectativa en algo que sea real, pero no podemos engañar a un paciente. Un paciente en el cual sabemos que su tratamiento no va a conducir a la curación, no podemos decirle que ese tratamiento va a conducir a la curación porque generamos una expectativa inalcanzable, falsa, y que no generan más que, en mi opinión, desconfianza entre el profesional y el paciente. Claro, lo que pasa es que son maneras de enfocar esa conversación de una forma distinta, ¿no? Cuando es un cáncer 100% curable que cuando no lo es. Efectivamente, yo creo, pero al fin y al cabo, yo creo que mi experiencia es que lo que necesitamos los pacientes es saber a dónde vamos y por qué vamos. Es decir, qué itinerario vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y qué pretendemos conseguir. Nos gusta que nos digan a dónde vamos. Es decir, mire, usted va a hacer este tratamiento por esto y con este tratamiento queremos conseguir esto. Y usted va a tener algunas molestillas que son estas. El paciente, antiguamente, cuando yo empezaba la oncología, el paciente se sentía como un ser pasivo, un territorio en el cual el oncólogo y el cáncer luchaban y él esperaba que ganara el oncólogo, pero él no podía hacer nada. Hoy en día sabemos que el paciente puede hacer cosas por poner un terreno que sea hostil al cáncer. Una buena alimentación, ejercicio físico, minimizar los estados de angustia y de ansiedad, mejorar el aspecto emocional. Y esas cosas que antes parecía que no podía hacer, hoy el paciente puede hacerlas. El paciente y su entorno. Por tanto, tal como yo enfoco mi práctica diaria, el paciente tiene que ser parte del equipo. El paciente y su entorno tienen que ser parte del equipo. Hoy en día yo creo que la visión paternalista de este es el tratamiento, usted lo hace y ya está, yo creo que eso no ayuda a los pacientes. Yo creo que todos queremos entender por qué lo hacemos y necesitamos sentirnos parte de algo. ¿Y los pacientes lo entienden esa manera de enfocar la enfermedad hoy en día? Es decir, ¿hemos conseguido esa evolución de pasar de una enfermedad de lucha oncólogo-cáncer a un grupo de oncólogo-paciente lucha contra el cáncer? Yo, en mi experiencia sí. De todas formas, yo soy una persona muy optimista, de base. Pero mi experiencia es que sí, mi experiencia es que el paciente percibe esta batalla de una forma muy distinta. No siempre el paciente acepta la propuesta terapéutica que el profesional le hace, pues porque tiene sus condiciones. Y nosotros como médicos tenemos que no solo respetar, sino seguir acompañando a ese paciente. Yo creo que nosotros no podemos decir, bueno, pues si usted no hace lo que yo quiero, búsquese otro médico. No, nosotros somos su médico. Y si nosotros le proponemos al paciente un tratamiento, pero el paciente considera que ese tratamiento, por ejemplo, un tratamiento sistémico, es muy agresivo para la edad que tiene o para lo que esa persona quiera hacer en la vida, nosotros tenemos que seguir siendo su médico y acompañarlo en la dirección que nuestro paciente toma. Porque nosotros no somos solo un proveedor de tratamiento, nosotros somos médicos, nosotros somos los que acompañamos al paciente en su devenir, mientras que el paciente quiera que nosotros le acompañemos. Por tanto, nosotros tenemos que adaptar las guías internacionales, los protocolos, los tenemos que adaptar a las circunstancias de cada persona. Y por eso es tan importante explicar, entender y formar un equipo. El interés de Pedro era un interés personal por su salud. El yoga es una vía de transformación personal. Parte de que volvamos a establecer una relación sana y sabia con nuestro propio cuerpo. Y desde aquí, entender que no solamente es una práctica que trabaja con el cuerpo, que también habla de la dimensión sagrada del cuerpo y de la conexión con la sabiduría que hay en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y conectar con ella, explorarla y ponerla al servicio de otros, al servicio de la vida en sí misma. El yoga, por tanto, aporta herramientas prácticas. Pero el yoga no es una técnica. El yoga es un método de vida. Es una vía para vivir de manera más consciente. La meditación es clave. Sin meditación no hay yoga. La enfermedad nos para. Y eso es algo enormemente importante. Es terapéutico también, ¿no? Porque nos intúo en el presente y observar qué tipo de relaciones estamos viviendo, cómo estamos viviendo, desde dónde nos encontramos con la enfermedad y desde dónde nos encontramos con quienes nos están acompañando. Cuando desde la relajación tú te abres y la práctica te enseña a la experiencia en la enfermedad, toda tu potencia aumenta, se manifiesta. La lucha lo que hace es contraer, bloquear. Cuando planteamos por qué no haces que tu organismo y tú se relacionen, se escuchen, se encuentren y a través de una práctica sosegada ese estado de salud vuelva al punto de equilibrio del cual no teníamos que haber partido, ¿no? La enfermedad nos hace por un lado más vulnerables y por otro lado la vulnerabilidad nos hace más humanos, nos hace más conscientes de qué es realmente lo importante. Y a veces es necesario parar para aprender a vivir. La enfermedad me tocó, me paró y amplió lo que es la visión y también el corazón. Entre que me hicieron las pruebas y que me dieron los resultados, no había noche en que no me despertara a ver a mi hija. Y en ese sentido de la incertidumbre yo lo sentía, yo lo pasaba. Yo decía, es que mi hija se puede quedar sin padre, ¿no? Y el Pedro Lara, yo no sé de dónde ponerlo, porque él me acompañaba de un despacho a otro y prácticamente solo le faltaba entrar en el quirófano, ¿no? Entonces, para mí Pedro es un amigo de corazón, ¿no? A lo largo de sus 40 años de profesión que estaba hablando antes, ¿se ha encontrado con muchos casos milagros? ¿Esos cánceres que parece que no son curables y que al final se curan, que todos conocemos algunos? Bueno, yo sí, y además yo creo que esto es cuestión de cómo de mayor es uno. Es decir, a lo largo de 40 años he tenido casos realmente impresionantes y creo que son siempre casos donde coincide o hay un denominador común. Es una lucha decidida por parte del paciente a superar la enfermedad. Esto no quiere decir que todos los que tienen la lucha decidida a superar la enfermedad la superen, pero sí que aquellos casos, entre comillas, milagrosos, que todos tenemos en nuestra práctica clínica después de muchos años, siempre tienen algún punto en común, que todas esas personas han tenido una actitud muy decidida a luchar contra el cáncer. Yo creo que el paciente oncológico en situación avanzada tiene que tener un interés claro en superar la enfermedad. ¿Algún caso que usted recuerde con especial cariño de estos casos? Yo tengo con especial cariño dos casos. Uno, un muy amigo mío, que con un cáncer de pulmón de los que en circunstancias anteriores hubiéramos esperado una expectativa de supervivencia a los seis meses de un 10%, es decir, con una muy poca supervivencia, que vivió cinco años y medio y trabajó hasta 15 días antes de fallecer con un cáncer de pulmón avanzado, un tumor donde hemos tenido unos avances tremendos en los tratamientos, y que estaba completamente volcado, como comentaba antes, en la nutrición y en mantener su carrera de guitarra profesional, aunque se dedicaba a otra cosa. Y otra paciente fue en Santa, que está actualmente, que en el año 2015 con un cáncer de páncreas metastásico, fue, digamos, enviado a paliativo y empezamos un tratamiento de radioterapia con hipertermia, después se ha operado todo esto en el ambiente de hospitales públicos y cinco años después sigue estando entre nosotros, con la enfermedad, pero sigue estando entre nosotros. Yo creo que es muy importante el concepto que se está generando en la oncología en el paciente avanzado, que es, a veces no podemos curar la enfermedad, pero podemos tratar de cronificarla, podemos tratar de que el paciente conviva con la enfermedad sin pretender la curación, sino que la enfermedad no me dé síntomas, o sea, unos síntomas tolerables y yo pueda seguir con mi vida. Hay enfermedades crónicas. Quien es diabético no se cura. Quien tiene una esclerosis múltiple no se cura, pero convive con la enfermedad de una forma crónica durante mucho tiempo. Yo creo que el paciente metastásico, el paciente avanzado, estamos intentando llevar al paciente a esa situación de cronicidad. ¿Y cómo es la frustración del oncólogo? Esos casos en los que usted, a pesar de que se ponen todos los medios para intentar que la cosa vaya bien, al final resulta que no va mal. ¿Cómo se lleva interiormente desde el punto de vista personal? Quizás en los primeros años uno sufre más por el fracaso del tratamiento, pero con los años y con la experiencia propia personal, uno sufre más con el dolor de la familia y de los amigos y del paciente que fracasa. El sentimiento de dolor de la familia y del entorno que pierde a ese ser querido. Yo creo que eso sí que cuesta, porque a lo largo de los años uno establece, como somos un equipo, pues como si un entrenador y los futbolistas no tuvieran empatía. Claro que tienen empatía, si están entrenando todo el día juntos, pues con los pacientes y con su familia tienen una empatía, porque es que te ves mucho y te ves en situaciones difíciles y hay que ingresarlo. Entonces, yo creo que la frustración no viene tanto por no conseguir el éxito terapéutico, sino por el dolor que no controlar la enfermedad genera en ese entorno, al cual uno tiene una gran empatía porque hemos sido un equipo. La forma de motivar al paciente para seguir determinados tratamientos de soporte es justificarles, el decirles las ventajas que va a obtener con esa práctica. Un ejercicio físico, el yoga, el mindfulness. La primera consecuencia de todo eso es que el paciente se olvida momentáneamente del problema que tiene y los niveles de estrés y de ansiedad bajan. Y de la importancia que tiene esto a la hora, no solo de llevar el tratamiento de una forma mejor, sino también minimizar la toxicidad y tener una menor sensación de enfermedad como tal. Que si las pacientes hacen un programa de ejercicios frente a las que no lo hacen, mejora su calidad de vida, la paciente se encuentra mejor, pero no solamente eso, sino que disminuye el número de recaídas. De hecho, recientemente en el Congreso Europeo de Oncología, que se celebró aproximadamente hace un mes y medio, salió un estudio muy interesante en el que intentaban valorar cómo cambiaba la percepción del tratamiento y de la toxicidad en función de si los pacientes tenían ejercicio físico. El yoga y la meditación, al igual que cualquier otra técnica de relajación, son muy interesantes a la hora de asumir esta enfermedad. Y hay muchos estudios en los que van encaminados a poner en valor la importancia que tienen todas estas terapias complementarias. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco se van dando pasos. Todos hemos entendido que el tratamiento del cáncer no es solamente el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, cirugía, sino que hay muchas más cosas, y que estas terapias de soporte no curan, pero sí ayudan a que se cure el paciente. Usted no es un oncólogo al uso. Lo digo porque usted verdaderamente conoce la enfermedad. En 2006 le detectaron un cáncer. A mí, padecer cáncer, y espero estar bien de él después de 15 años, yo diría, y a lo mejor suena un poco, pero es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Doctor, usted, después de que le detectaran la enfermedad, descubrió el yoga, la espiritualidad, ¿qué le ha ayudado? Salía a caminar a la orilla de la playa y muchas veces, sin haber llevado bañador, me tiraba al agua con ropa y todo, y nadaba, y cuando salía, pues ya estaba totalmente sedada que el pensamiento negativo y todo era ver lo bonito que era el mundo, lo importante que era vivir, y entonces yo decía, Dios, me dieron donde más me dolía. Yo creo que Pedro y yo siempre hemos sido unos grandes luchadores, nos hemos comprendido, nos hemos enfadado, nos hemos dicho las cosas en la cara, él muchas veces me dice, eres una majadera, tiene que ser lo que tú digas, eres una cabezona, pero nos entendemos perfectamente, y él pasó por dos periodos. Yo sufrí mucho, sinceramente, porque yo tuve el cáncer primero que él, y él me ayudó mucho, y cuando yo me enteré que él había tenido cáncer de tiroides, yo me derrumbé y hablé con él, me ofrecía todo lo que fuera, pero él estaba más fuerte que yo, si cabe. Tú eres la que vas a conocer tu propio cuerpo, y yo te puedo decir que el mayor porcentaje de mujeres de cáncer de mamas, se lo han diagnosticado ellas al hacerse la autopalpación, siempre cinco o seis días después de la regla, porque si no las mamas están densas, y en las mujeres mayores, que ya no tienen regla o menstruación, pues yo siempre les digo, un día al mes, el día que cobren la pensión, que así no se van a olvidar, ¿no? Ha sido peor la dependencia por todo este proceso traumatológico que el cáncer. Yo con el cáncer viví, luché, activé mis mecanismos de recuperación, y creo que lo conseguí. Son 25 años, y me dieron dos años y medio de vida. Usted no es un oncólogo al uso, lo digo porque usted verdaderamente conoce la enfermedad. En 2006 le detectaron un cáncer. Sí, la verdad que yo siempre digo que el de arriba dijo, bueno, va a conocer la enfermedad del cáncer desde la docencia, la investigación, la asistencia clínica, desde la ONG, pero me faltaba padecer la enfermedad. Y en el 2006, por una hernia cervical en la que me hacen un escáner, pues se me ve una cosa en el tiroides, y pues como dice la gente, una cosa lleva a la otra, una prueba a la otra, y en el 2006 tuve dos cirugías y un tratamiento de radiación. Y luego, en el 2007, pues la cosa no acabó de ir bien, y me hice otro tratamiento de radiación. Entonces, es verdad que a mí, padecer cáncer, y espero estar bien de él, después de 15 años, yo diría, y a lo mejor suena un poco, pero es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Porque, primero, me ha permitido cambiar una filosofía de vida completa, ¿no? Cuando nos movemos, y lo comentábamos antes, cuando yo creo que cuando uno tiene una vida, entre comillas, sin grandes sobresaltos, digamos que lo valora todo de una cierta forma, y está más dispuesto a juzgar todo, a hablar sobre todo, me refiero a quejarte un poco de todo. Cuando uno tiene una cosa grande y se da cuenta de que lo de morirse es verdad, entonces, digamos que hay muchas cosas que cambia uno la perspectiva, porque nuestra vida cambia, ¿no? Nosotros tenemos la vida en unos pilares, en una vida, pues, que se desarrolla normalmente, tu trabajo, tu familia, tus niños, y de pronto te das cuenta que tu vida se para, porque tienes cáncer, la gente sigue andando, sigue con su vida, y tú dices, pero bueno, pararos que tengo cáncer, y la gente dice, bueno, ya, pero es que todos tenemos que seguir. Entonces, ese cambio vital de que morirse es verdad, hay que cambiar los principios que sustentan tu vida, porque tu vida ha cambiado de sitio, ¿no? Y yo creo que eso te hace, a mí por lo menos, me ha cambiado como persona y desde luego como profesional, ¿no? Yo no sé si soy mejor especialista, pero sí soy mejor médico. La verdad que no me podía engañar nadie, ¿no? El primer impacto, la primera vez que tratas la enfermedad, bueno, estás animado, tienes fuerza, la gente te apoya, fue razonablemente bien las cosas, yo soy muy optimista, pero como pasa muchas veces a los pacientes cuando reaparece la enfermedad, cuando después de un año te tienes que volver a tratar, ahí ya me costó, me costó más, me costó más recuperar la fuerza, me costó más también, o sea, como me asusté realmente, pues porque te impacta más, ¿no? Y ahí quizás es donde, donde ya empecé a hacer el trabajo de meditación, de yoga y todas estas cosas, y ha sido lo que a mí me ayudó, me ayudó un poco a hacer esa transición que uno inevitablemente tiene que hacer, esa transición personal que uno tiene que hacer. ¿A los pacientes les cuesta más siempre cuando el cáncer aparece después de una primera vez en la que parece superado? ¿Eso es un momento más complicado que el primero inicial? Mi percepción es que sí, no podemos generalizar, pero yo creo, por lo menos desde el punto de vista mío, personal, y creo que de muchos pacientes, uno tiene una cierta sensación de fracaso, ¿no? Es decir, bueno, me voy a tratar, me operan, me dan el tratamiento, esto es un tratamiento preventivo, esto va a ir bien, si luego después de un primer tratamiento te dicen que tenías que dar un segundo, no siempre la percepción es tan posible. Una vez le detectan a usted el cáncer y conoce la enfermedad en primera persona, como médico, ¿qué cambió? Reconozco muy fácilmente la angustia, la preocupación, creo que lo que cambia es que nuestro foco no es el cáncer, es el paciente con cáncer, y cambia que tenemos que darnos cuenta de que el paciente, sus condiciones, su forma de ver la vida, su ambiente personal, social, familiar, su trabajo, todo eso debe de influir en la propuesta de tratamiento que le hagamos a los pacientes. Es decir, ya lo hacemos, pero yo creo que hay que insistir un poco más muchas veces en que miremos las circunstancias del paciente, no todos los pacientes, por ejemplo, hay pacientes que viven solos, entonces tratamientos que son más completos, más complejos, son más difíciles de sobrellevar que una persona que tenga un buen entorno social y familiar, una preocupación por lo emocional, yo creo que ahora está cambiando, pero hace 10, 15 años no se hablaba tanto de que el impacto emocional del cáncer es relevante, de hecho, hoy en día tenemos psicólogos en los hospitales para la oncología, hoy en día se ve normal, pero hace un tiempo no se veía tan normal, ¿por qué? Pues porque se consideraba que bastante era curarlo del cáncer, pero la curación biológica es solo una parte, la curación emocional es probablemente más compleja en muchos casos que la curación biológica y ahí es donde quizás tenemos que insistir mucho más. ¿podemos decir que a un plazo determinado de tiempo el cáncer puede ser curable al 100%? Bueno, yo es que creo que por ejemplo tenemos una vacuna para el cáncer que es la vacuna del cáncer de Cervis, el HPV, ya se lo estamos poniendo a las niñas, es decir, eso reduce de una forma altísima la probabilidad de padecer cáncer de Cervis. Si nos vacunamos frente a la hepatitis B se reduce muchísimo el riesgo de hepatocarcinoma. En cáncer de mama precoz, que son la inmensa mayoría, tenemos una curación a los 5 años del 95%. En cáncer de próstata localizado la supervivencia a los 5 años del cáncer de próstata es del 100%. Por tanto, yo creo que estamos cada vez más cercanos en los tumores más frecuentes a obtener unas tasas de curaciones realmente más altas que otras enfermedades. Sigue habiendo un nicho de tumores como el pulmón, el páncreas, tumores que muchos de ellos están relacionados con el uso del tabaco y sí que es verdad que son tumores que nos cuesta un poquito más de solventar y ahí es donde incidía en la importancia de que la sociedad se dé cuenta que son muy relevantes los hábitos de vida saludable. Tumores más frecuentes se relacionan con la obesidad y tenemos un problema de obesidad. Yo creo que la lucha contra la obesidad y contra el tabaco son fundamentales a la hora de minimizar el riesgo de padecer cáncer. La enfermedad hay que digamos hay que prevenir que aparezca. Yo creo que es uno de los aspectos fundamentales de los cambios de vida saludable, hábitos de vida saludable en el cáncer. evitar que aparezca o por lo menos que si aparece aparezca en el número menor de conciudadanos posible. Doctor Lara, en una butaca como esta se sienta un paciente de oncológico por primera vez a darse una sesión de quimioterapia. ¿Cómo es ese momento? Yo no me lo he dado personalmente pero creo que es un momento básicamente como todo lo que empieza nuevo para una persona de miedo ante lo desconocido, de prejuicio sobre comentarios de compañeros, amigos, vecinos que en general cuentan casi todo cuando va mal porque si va bien no lo cuentan y yo diría que también es un momento donde se agradece mucho el apoyo del personal sanitario que administra el tratamiento que con su experiencia, con sus palabras digamos tranquilizan. Yo creo que quizás el peor es el primer momento, el primer ciclo, luego como siempre pasa al final vamos comprendiendo que tampoco era para tanto y con el apoyo de los profesionales se lleva mejor. Lo que sí es verdad es que estos hospitales de día hoy en día permiten que estemos con nuestros familiares, permiten que no haya demasiada gente y lo que pretendemos es que el paciente esté de la forma más tranquila posible pero evidentemente un momento inevitablemente de incertidumbre y de miedo. Doctor, usted después de que le detectaran la enfermedad descubrió el yoga, la espiritualidad, ¿qué le ha ayudado? Bueno, pues básicamente yo estaba como hemos comentado después del segundo tratamiento pues estaba un poco afectado y entonces una compañera que trabajaba en el laboratorio, una compañera joven que estaba empezando me dijo que ella hacía yoga y nunca había estado y fui a un profesor, un monje budista que es Alejandro Torrealba del que seguimos juntos 15 años después y empecé a hacer yoga con mi mujer. Entonces para mí fue un aspecto importante un poco por lo que hablábamos antes de la necesidad de desarrollar una estrategia que te ayude a combatir un poquito el miedo, la ansiedad, la angustia, la preocupación por el devenir vital. Y yo creo que el yoga junto con otras cosas que otras personas pueden hacer te permite estar pendiente de lo que haces en ese momento porque yo creo que lo que nos pasa a todos es que cuando estamos preocupados la cabeza nos da muchas vueltas y estamos en unos pensamientos repetitivos que no nos permite pensar en otra cosa y solo sufrimos. Entonces yo creo que cualquier cosa que nos haga pensar en algo y estar concentrados nos libera por lo menos temporalmente de esos pensamientos repetitivos. Entonces el yoga igual que en Maizun igual que cualquier otra estrategia de la que hemos estado hablando que nos permita digamos que la cabeza no nos machaque con esos pensamientos repetitivos nos da un descanso y nos permite ir haciendo esa transición de la que hablábamos de una forma digamos más tranquila porque esa transición personal de enfrentarse a una enfermedad grave hay que hacerla. ¿Y usted notó mejoría inmediatamente desde que empezó a hacer eso? Para mí sí para mí ha sido una ya forma parte de mi vida yo creo que ya no siempre hago la práctica física digamos con la asiduidad que me gustaría por diversas razones pero sí que es verdad que la meditación ha quedado yo creo que la capacidad de poder dedicar un rato diario para mí los aviones yo viajo bastante entonces los aviones para mí se convierten en el sitio perfecto para meditar y como dice alguien bueno y te duermo bueno pues si me duermo pues bien también entonces para mí es fundamental poder digerir los malos tragos del día o las dificultades del día poder digerirlas en una situación de cierta paz para tratar de coger un poco de distancia y no enfadarme tanto con lo que crees que te están fastidiando y un poco siempre tratar de ponerte en el lugar del otro porque al final yo creo que es muy importante comprender que siempre el otro tiene otro punto de vista no juzgar yo creo que la filosofía oriental lo que te ayuda mucho es a no juzgar y a aceptar yo creo que aceptar de buen grado lo que te da lo que te va viniendo y tratar de no perder el rumbo de para qué estás en este en este mundo te ha puesto el de arriba en este mundo yo creo que es fundamental Oriente lleva siempre un paso por delante a Occidente en esto bueno yo creo que en cuanto a la filosofía yo creo que Occidente y esto es algo muy personal y habrá personas muy doctas que probablemente esté metiendo la pata pero yo tengo la sensación que en Occidente estamos obligados a creer que de nuestro podemos controlar nuestro entorno y que nuestro esfuerzo tiene que venir indefectiblemente asociado a un resultado y algunas veces ese resultado no llega o no llega cuando nosotros queremos y percibimos una cierta desazón en nuestra sociedad yo clausuramos el sábado el congreso el sexto congreso de ciencia y meditación y comentábamos que en este país el 25% de las personas consumen ansiolíticos entonces si tenemos una sociedad que necesita tomar medicinas para poder sobrevivir a la sociedad algo tendremos que cambiar y yo creo que la base está en que esta sociedad nos dice si lo que consigas depende de lo que te esfuerces y es verdad que hay que esforzarse pero no siempre los resultados vienen asociados al esfuerzo y yo creo que la filosofía oriental trata de desacoplar especialmente el taoísmo trata de desagrobar un poquito el esfuerzo del resultado yo creo que es bueno hacer cada uno de los días lo que tiene que hacer y los resultados vienen unas veces y otras veces no vienen lo que pasa que es eso cuando los resultados no vienen después del esfuerzo llega la frustración efectivamente yo creo que una de las cosas que creo que pasa esto es una visión muy personal mía es que muchas veces tendemos a pensar que si no conseguimos algo es porque no nos hemos esforzado demasiado o porque alguien ha impedido que lo que tenía que pasar pasara y sin embargo cuando los resultados no llegan con muy poco esfuerzo decimos que bueno soy que bien lo he hecho que es que soy un fiera yo creo que hay que un poco desacoplar yo creo que mi visión de la vida es que hay que hacer cada día lo que uno cree que tiene que hacer de la mejor forma posible y los resultados llegarán si llegan y si no llegan pues Dios dirá doctor Lara muchísimas gracias por esta entrevista es un hombre con mucha personalidad muy inteligente muy buen médico muy buen investigador o sea la gente aquí tanto en el hospital doctor Negrín como en el Pino le tiene que valorar mucho lo que hizo por sacar adelante el servicio de radioterapia cuando estaba hundido la sorpresa fue cuando a mí me ofrecieron trabajo aquí en Las Palmas y me dijeron pues el que está allí una de las personas que está tú la conociste en el Congreso de Sevilla es el doctor Pedro Lara y entonces bueno pues ya a partir de ahí ya todo el tipo juntos porque es un amigo del corazón que siempre está una persona una enorme capacidad de servicio una persona muy humilde y es una persona que es capaz de escuchar y de trabajar en equipo desde la posición del doctor Lara él ya trabaja mucho en ese ámbito creo que a través de medios como el que estamos y a través de obviamente todos los medios digitales hoy en día es muy importante dar difusión ya no en la pública pero en la privada está ha hecho ya ya lo tiene en marcha el centro integral oncológico canario que va a ser igual o mejor que el de Pamplona muy buenas Pedro hola que tal gracias por prestarte a este pequeño momento encantado de tenerte aquí de conocerte personalmente no te han contado de que va esto no mucho la verdad un poco preocupado básicamente aquí en este momento se supone que yo tengo que analizar tu voz porque la voz contiene nuestras experiencias diarias contiene mucho de lo que hemos vivido porque digamos que nos va moldeando nos va dejando una cierta huella es una voz difícil es una voz difícil porque tiene contenidas como muchas etapas creo que ha habido una etapa en la que quizás ha sido mucho más rígido de lo que es hoy en día creo que en este momento la voz lo que está diciendo es que eres una persona más más tranquila en ese sentido más flexible me parece increíble es verdad totalmente verdad entonces sí que es verdad que has sido siempre una persona con muchísimo tesón muchísimo tesón mucha responsabilidad en psicología en personalidad le llamarían la conciencia pero no como la entiende normalmente la gente sino esa parte que tiene tesón que tiene responsabilidad por lograr los objetivos y sigue estando presente pero de otra manera yo creo que quizás de otra manera pero sigue estando muy presente te recargas en la intimidad en la soledad sí que es verdad completamente verdad en el deporte de elite sí que aprendes que esto está más relacionado con una cosa que comentabas en la entrevista sí que se acepta ¿no? que la visualización la capacidad de concentración digamos una parte más espiritual puede ayudar a veces en el rendimiento cada vez más algunos son un poco místicos pero cada vez más ¿por qué crees que la medicina todavía o los profesionales todavía rehuyen esta parte? yo creo que porque no se puede medir se dice que cuando cuidamos de los demás cuando nos volcamos en los demás es cuando nuestros problemas se relativizan o se minimizan ¿no? creo que algún momento tuviste una época en la que tenías muchísimo estrés mucho mucho estrés y y eso ya no está tan presente yo creo que para mí mi enfermedad y mi cáncer y el el cambio de de actitud vital y lo que supone eso y yo creo que utilizarlo como una oportunidad de crecimiento ha hecho que afronte las situaciones de la vida pues juzgando menos juzgando menos lo que me pasa y a los demás y aprovechando y aceptando mucho mejor las circunstancias de la vida y a los demás y a los demás